¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias. En esta ocasión quise pues explicar para los fanboys de Resident Evil 4 en general, Resident Evil 4 Remake, porque literalmente me han estado jodiendo porque yo hablo de survival horror, pues obviamente en mi canal va más en cuanto a eso, porque soy fan del terror en general, películas, incluso libros, no de ahorita, de toda la vida, y me dicen que si yo soy hater, que si yo soy esto, que lo otro. Espérate compa, yo ya me jugué toda la franquicia y me la sé al derecho o al revés mucho antes que tú, y ahorita estos últimos videos ya ven que subí temas de Playstation Showcase y que de Sailing Hill y todo ese rollo. Bueno, pues muchos usuarios me vinieron a decir que si esto que si lo otro. Bueno, ahí te va. Yo juego prácticamente desde que me acuerdo desde Nintendo, ¿vale? Por ahí obviamente conocí muchos géneros, me conozco casi todos los juegos, consolas, PC, lo que quieras, ya me lo jugué, pero yo soy fan del género de terror, principalmente. Ahora, de un tiempo para acá surgió el género de sobrevivencia. Ojo, porque mucha gente se confunde y es ignorante. Discúlpame que te lo diga así, pero es que es la verdad. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El género de sobrevivencia es muy amplio. Puede ser, por ejemplo, Rust, Ark, Sons of the Forest, donde tienes que ir a buscar ahí la maderita en el bosque y que va a buscar el, vaya, los ítems de algo por allá. Eso es un survival, ¿vale? En el caso de survival horror, pues tiene ciertas mecánicas que no todos los tienen y nada más algunas mecánicas. Por ejemplo, en el tema de la exploración, en el tema de los recursos, en el tema del manejo del inventario. Eso es un survival. En el survival horror no tienes tanta munición, no tienes tantas armas, no tienes, vaya, andas explorando por aquí y por allá también. Es un tema más de recursos limitados y no es un shooter de acción. Por eso mucha gente pues no sabe la verdad, pero survival en primer lugar no necesariamente tiene que ser un shooter. Puede ser un survival de que andes ahí por ahí buscando lo tonto una madera, por ejemplo. El crafteo, por ejemplo, también. Eso es un survival. Por eso les digo, el abanico es muy grande dependiendo de qué rayos estemos hablando. Ahora, en cuanto a Resident Evil 4 no es survival horror. Ya se los he dicho a los que ya me conocen que eso es un shooter de acción. Tiene, por ejemplo, las granadas, tiene munición bastante amplia, tiene el Merchant, el Bonero, como le dicen. Y yo, francamente, estoy hasta la coronilla. Estoy harto, me asquea el tema de Leon Scott Kennedy. No de ahorita, obviamente, desde que salió porque los juegos originales, o sea, el 1, el 2, el 3, el Código Verónica incluso, pues sí vendieron incluso millones y el Resident Evil 4 original no vendió absolutamente nada. No te engañes. Búscale si quieres la información que yo ya se los he platicado de que cuando salió pues era exclusivo. Vendió por ahí 500 mil copias y luego a lo largo de los años lo fueron spameando así en ports, en remasters, en bondos, a descuento y esa es la gran diferencia que Resident Evil 4 lo consintieron y a Resident Evil 3, Nemesis, incluso el 1, incluso Inocrisis, por ejemplo, que fueron pirateados en Playstation 1, no los, no les dieron chance literalmente, o sea, no los portearon, si acaso, el Código Verónica X, que es la, o sea, por eso se llama así, expansión, después ya desde un tiempo determinado hicieron el remaster del 1, por ejemplo, pero vaya, Capcom siempre ha tenido esa manía desde, por ejemplo, el productor este Kobayashi de tanto Resident Evil 6 como de las películas de CGI, son fanboys de acción, ¿vale? en Capcom y también te lo tengo que decir, ellos sí son haters de los single players y de Jill Valentine o de las mujeres en general, déjame decirte que sí son bastante haters de Jill Valentine y de, pues, mujeres, o sea, ellos quieren battles literalmente y es el modo super handy de ellos de que incluso en Street Fighter en otras franquicias de ellos mismos o sea, Capcom desviven a los personajes porque se les pega la gana y también el maltrato a los personajes femeninos, esto no es de ahorita, llevan décadas así, pero bueno, para los fanboys que me dicen que sí, que no, no, no tengo los juegos, que quién sabe qué compa, esto únicamente lo hago para que vean que son pura boca ese tipo de gente, pero bueno, ahí está, mira, esta es mi consola, ahorita te muestro mi cuenta de Steam, esto obviamente es la Play 5, es Lean, por cierto, y yo no suelo platinar mucho los juegos a menos de que me guste mucho el juego, pero por ejemplo, aquí tengo, obviamente si me lo acabé, no tengo todos los topeos porque yo nada más juego Mercenarios, que es otro survival, pero de acción obviamente, y Mercenarios, de hecho empezó en Resident Evil 3 Nemesis, el mejor Mercenarios para mí es el 5, Resident Evil 5, tiene más personajes, tiene más mapas, incluso tiene más versiones de personajes, ya ves que luego sacas a Wesker, Midnight, todo ese rollo, me parece que es mucho mejor el 5 y el 3 de Nemesis porque el 3 de Nemesis en Mercenarios es más como que de speedrun, a lo sí, tal y como pasó con el Resident Evil 4 original, este Resident Evil 4 Mercenarios está como que muy cortito, tiene pocos personajes, tiene pocos mapas, o sea, está unfinished, o sea, está tirado así al lado, pero, como te digo, yo juego al modo de juego, no le hago mucho caso a la campaña y francamente el juego me lo compré en descuento, si te fijas bien, pues tengo el Calisto, este sí lo platiné porque sí me gustó, por ahí me faltan los DLC, porque esta versión que tengo es la base, la básica, y también tengo la versión de PC, es otra cosa, que yo tengo hasta repetidos juegos de que me gustan y luego sale en descuento y empecé pues los modeo, les pongo les pongo skin, les pongo cualquier vaina que me guste y pues empecé es más barato, empecé, por ejemplo, yo estoy en México, te cuesta que te gustan a veces 200 pesos comparte el juego y pues digo, eh, 200 bar, me lo compro, le pongo alguna tontería y pues así así le hago, ¿no? Ahora te recuerdo que estos son los digitales y pues obviamente PC también es digital, pero también tengo las versiones físicas, tengo las consolas viejas, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 incluso, o sea, he jugado toda la vida, compa, yo ya me sé al derecho y al revés, prácticamente todas las consolas, ya las he jugado, ya las he visto, arcades, PC, o sea, para que te dieras una idea que no nace ayer, compa, pero bueno, mira, obviamente aquí algunos son digitales, otros son físicos, otros son del plus, que quién sabe qué, pero bueno, mira, esta es la consola, ¿no? La, la Play 5, eh, Slim, y que por cierto fue por eso, porque me empezaron a decir, porque empecé a hablar de, eh, eh, showcase y todo eso, es que yo he tenido de todo, compa, de todo, o sea, literalmente, desde Nintendo empecé a jugar, imagínate, o sea, a mí no me interesa qué rayos tengas tú, eh, a mí lo que me interesa son los juegos, eh, obviamente los fanboys que de Xbox, que de hecho Nintendo ya no juego por obvias razones, yo considero que Nintendo ya son juegos de niños, yo simplemente agarro mi PC o agarro mi consola y pues yo busco lo que me gusta a mí, como cualquier otra persona, ahora, es muy importante que mucha gente dice, pues cómprate esto, a ver, espérate compa, yo me lo voy a comprar porque yo quiero, no porque tú quieras, ¿cómo vas a venir a decir lo que yo me compre o me quieras forzar a, pues a tus gustos, no, pues así no es, tú te compras lo que te gusta a ti, no, igual te ponen las calzones que te gustan a ti, es lo mismo, o sea, así a ese grado y a esta gente, pero bueno, mira, nada más para que no se haga el video tan largo, me voy a pasar a, estoy en la PC obviamente, mira, este es Black Ops 3, que es un survival de, de zombies obviamente, pero de rondas, mira, tengo los Revelations que también juego modo salto, eh, también lo tengo repetido incluso, Calista Protocol, acá está repetido, esta la PC obviamente es, eh, Steam, eh, y pues si te fijas bien, yo juego más juegos de terror en general, pero también me gusta mucho el tema de la sobrevivencia, eh, estas son, digamos, las versiones digitales por obvias razones, pero también tengo muchos juegos en físico, no te los muestro porque no tengo cámara, eh, nuevamente, si me escuchan así raros por el, el headset, pero bueno, ahí está, mira, tengo, eh, pues de varios tipos, en general, y, eh, pues te recuerdo que también depende de qué rayos estemos hablando, los de terror psicológico, por ejemplo, eh, amnesia, por ejemplo, es un, sobrevalor, sí, pero si me dices, eh, Soma, es terror psicológico, si me dices, eh, amnesia, o sea, los otros, eh, es terror psicológico, o sea, no son muchos géneros, este, por ejemplo, Tormented Souls, es un survival horror, eh, Alice es, eh, un hack and the lash, Alice Madden, entonces, es un hack and the lash, con temática de terror psicológico, vale, eh, por ahí, a, a ver, cuál otro por ahí, Bioshock, no es un survival horror, es una franquicia, shooter, con temática, un poquito de, digamos, al menos, de suspenso, y fantasía, no es survival horror, eh, el más shooter, pues es el infinite, por ejemplo, ese lo tengo 15 o cuantas veces, por cierto, también, pues obviamente, me aviento mis, churradas de Batman, o cualquier cosa así, ¿no? o sea, eh, soy videojugador, me encantan varios tipos de juegos, me sé cómics, me sé Marvel, me sé DC, vaya, y mira, estos son shooter, estos son shooters de acción, Let's for Dead, por ejemplo, pero ya son juegos viejones, ¿por qué? porque, pues en su momento, estuvieron chévere, este, por ejemplo, es un roguelike, es, por cierto, es RPG, de Konami, y, eso es lo que mucha gente no entiende, una cosa es un survival horror, y otra cosa es un RPG, ¿vale? por eso se llama así, Role Play Game, así, tal cual, en el tema de, por ejemplo, Parasitive, Parasitive no es survival horror, Parasitive es un RPG horror, en el tema, por ejemplo, que te gusta, Last of Us, es un action shooter, pero con mecánicas de survival, tampoco es survival horror, y así es obviamente, o sea, tienes que ver de qué rayos estás hablando, para saber qué género es, ¿no? no todo es survival horror, no todo es survival así, puede, incluso, como te digo, no necesariamente, tiene que haber un arma, para que sea survival, tampoco, o sea, el survival puede ser, incluso, que andas ahí buscando frutas, en el bosque, o algo por el estilo, Dying Light también es survival, pero este es, este es, parkour, por ejemplo, ¿no? y andas ahí corriendo, como idiotas arriba de los edificios, que también está chévere, por cierto, no tengo el 2, pero pues, para que me entiendas, este es mundo abierto de zombies, y pues, la temática de zombies también, pues, incluso las películas, ¿no? pero vaya, toda, digamos, mi gama, de juegos, va un poco, con la temática oscura, que unos son de acción, que otros, si, me gusta, de repente, uno que otro juego, si mira, Half-Life, por ejemplo, eh, pero, no todo es lo que tú piensas, Insomite, es un terror psicológico, por ejemplo, que también ya he traído en el canal, pero está bastante chévere, eh, aunque estos son índices, por eso te digo, en PC, vamos a cerrarle aquí ya, eh, pues hay muchos más juegos, que normalmente en las consolas, porque a veces son índices, que te gusta, de unos, eh, cinco, diez personas, que hacen el juego, y pues, muchas veces ni llegan a las consolas, y de hecho, por eso juego más en PC, pues si te fijas, o sea, tengo de, de Tocho Morocho, obviamente, lo, lo único que no tengo, son juegos de niños, mira, juegos de niños, en general, se casan las tortugas, porque esa, esa sí me pega, me pega la nostalgia, yo veo tortugas ninja, y, no, no lo puedo evitar, que por cierto, este lo tengo platinado, eh, que el plus, que quien sabe qué, mira, Toy Story, por ejemplo, o sea, yo ya soy OG, ¿no? Ya llevo, mis añitos jugando, de repente, uno que otro, jueguillo ahí, que me acuerdo, pero si te fijas bien, es por juego de, de vato, ya, ya serio, ¿no? No juego chingaderas, compa, pero, ahí para que te des cuenta, ¿no? Eh, Contra, pues también es, es OG, también igual que yo, o sea, para que me entiendas, mira, Shredders, eh, vaya, mmm, tengo variedad, sí, pero va en cuanto a una temática, en general, eh, espero que entiendas eso, y lo, lo que me gusta más, es el terror, tan sencillo, yo quiero terror, entiéndeme, yo quiero terror, no me gusta en la churrada, no me gusta, eh, el meme este, no me gusta, entiende, ya estoy a la madre, literalmente, no me gusta, es mi pedo, es mi dinero, yo lo que, lo, lo que quiera con él, así tú también, si no te gusta, mi opinión, bueno, pues ya sabes que hacer, llégale compa, así tal cual, a los que les guste la temática de terror, pues aquí está el canal, no, eh, para eso es, si te gusta, pues somos, eh, ¿cómo se le dice? Somos afines, ¿no? O sea, nos gusta más o menos lo mismo, es como tus amigos, que te llevas bien con ellos, ¿no? Pues es que es así, si no te gusta, pues llégale compa, pues ya, tal cual, así, ¿sale? ¿Vale? Vamos a hablar mucho, bye, bye.